Son imágenes grabadas desde el interior de un helicóptero en un rescate de la Guardia Civil en Alta Montaña. El año pasado el 44% de los rescates de España se realizaron en Aragón. En total fueron más de 900 intervenciones en España y casi la mitad de ellas en nuestra comunidad. Es una cifra muy similar a la de años anteriores. La Guardia Civil rescató aquí en Aragón a más de 700 personas, la mayoría de ellas en el Pirineo Alto Aragonés. 21 personas fallecieron en la montaña durante el año pasado. Aunque simulan un rescate, la Guardia Civil realizó el año pasado más de 400 operaciones. El 37% de los rescates españoles se produjeron en el Pirineo de Huesca. Los profesionales siguen pidiendo precaución. Casi la mitad de los accidentados en toda España sobrevaloraron sus capacidades y no iban con guía. Siempre llamamos a la prudencia y siempre lo fundamental que es lo que hablamos es la planificación de actividad. O sea, planificar la actividad, ver dónde voy a ir, cuántas horas voy a necesitar y luego, por supuesto, llevar el material adecuado, depende de cada actividad. En España se rescataron más de 1.500 personas, 700 de ellas en Aragón. Los rescates se hicieron en la mayoría de los casos con la ayuda del helicóptero. En este rescate la Guardia Civil evacúa a los heridos mediante una grúa, un sistema que permite acceder a los lugares más complicados y que evita que se agraven las lesiones que puedan tener los heridos. Aporta garantías de éxito porque la rapidez es muy alta y determinados pacientes o determinadas lesiones que alargar demasiado en un rescate sería complicarles todavía más la lesión que tuviesen. Y bueno, pues gracias al helicóptero en un plazo máximo de una hora puede estar atendido en un hospital. A pesar de que solo el 3% de las intervenciones nacionales se produjeron en la Sierra de Guara, es en este lugar donde más extranjeros se rescataron en 2015. Eso teniendo en cuenta que las operaciones se redujeron a la mitad que otros años por la falta de agua en este paraje.